El gobernador de Chapas Manuel Velasco mostró en Twitter una foto donde muestra su ojo enrojecido por un supuesto golpe que su novia Ana y le dio al estar jugando, según se lee en el tuit del político chapaneco, en el cual dice textualmente, debido a un descuido con Ana y, mientras jugábamos me golpeó en el ojo, está fuerte y, sin embargo, fuentes allegadas a la popular pareja, aseguran que en realidad Ana y golpeó en la cara a Velasco por una fuerte discusión que tuvieron y que, debido a la falta de fuerza física del aspirante a la presidencia a la república, testigos afirman que en un exclusivo restaurante de chapas, la pareja acudió con un fuerte dispositivo de seguridad, y que Manuel Velasco pidió al dueño cerrar el lugar para que nadie lo molestara, sin embargo, en el transcurso de la cena, la cantante por alguna razón empezó a gritarle al político y minutos después la discusión desembocó en un forcejeo entre la pareja que resultó en fuerte golpe en el ojo del gobernador, provocando la movilización de su escolta para detener la pelea, para encubrir la riña, el equipo de Velasco aconsejó al político que dijera que simplemente fue un problema derivado de un juego con su pareja y nadie sospechara la real razón.